Buenos días a todos. La verdad es muy emocionante, como si estuviera exactamente entre nuestros compatriotas palestinos. Pero no hay mucha diferencia. Mirando las historias de lo que acaba de decir el compañero, muchos ven esa imagen y se acuerdan a Guernica. Han desarrollado muchos mecanismos de matar, pero el ser humano sigue el mismo. Palestino, el Vasco, Venezuela y en muchos lugares del mundo. 66 años o más y el proyecto sionista imperialista sigue intentando ocupar más terreno, explotar más, imponer más sus recursos con único mecanismo. Mírenlo como quieran, es matar, es sacallar. Pueblo palestino, con sus niños, mujeres, hombres, inocentes. No todos son de jamás, de al-Fatah, del Frente Democrático. Son gente, parte de la historia milenaria, arraigados a ella. Le han dado a la tierra su nombre y la tierra les dio el cariño, los rasgos y el amor, la socialización y la solidaridad. Eso hace cabrear mucho a un enemigo que lleva peleando con todo armamento sofisticado, con todas las manipulaciones mediáticas, periodísticas, etc. Para engañar, como lo hizo a lo largo de muchos años, que esta tierra es suya. Ya no encajó esa mentira. Porque ven los rasgos de los asesinos ahí. Han traído de allá para allá, pero el palestino tiene el mismo rasgo. A ese, al olivo de Palestina, a la tierra, al tirigo, al mar muerto, al Mediterráneo. Esta es la historia. Por mucho que intentaron vender esa mentira, nos encajó. Hablaban de otra, que están ahí porque son democráticos, porque son gente que quieren la paz. ¿Cómo se puede hacer la paz con F-16 encima de viviendas? ¿Cómo se puede hacer eso? Si entonces en el Deryasín no había ni Hamas ni había colonos y hicieron su primera matanza. ¿Qué pasó en Sabra y Shatila? Estaba Hamas, estaban secuestrados tres colonos encima militares y hicieron su barbaria contra tres mil civiles desarmados en Sabra y Shatila. Y en Jenin, y en la primera, contienda contra Gaza. Y en la segunda, y la que viene, lo importante, cómo llevar a los palestinos a que acepten lo que ellos quieren. Es ser esclavos, condenados a vivir bajo el sionismo, bajo lo que dicta el imperialismo de Estados Unidos. Pero compañeros, ¿quién ha criado el Estado de Israel? ¿No es Europa? ¿No es Europa negra que se ha desarrollado y hoy habla de democracia? ¿Dónde están, Merando? ¿Qué están haciendo? Esperando a las formaciones y progresistas. Por mucho poder que tienen, aquí hay una cuestión más importante de a veces de principios ideológicos. Es lo humano, es la sensibilidad, es la vergüenza que le falta. A todos esos gobiernos europeos, su silencio es cómplice. Porque muchos de estos gobiernos venden armas o compran armas, entrenan policías, etcétera, etcétera, para mantener un Estado no es más que militarista, anexionista y asesinos. Compañeros, Dentro del gobierno sionista siempre tienen planteamientos, ¿qué hacemos con los palestinos? Es que resiste mucho. Es que ya hemos hecho de todo. Planteó Sharon que el ejército se tiene que eliminarles. Entonces lo hizo, intentó, no pudo. Leberman lo plantea a Nataniao. Y preparan la sangrienta batalla que ellos decían en unos días ya acaban con la resistencia palestina. ¿En qué historia se han acabado con un pueblo tan convencido, tan serio, tan arraigado a la lucha hasta la victoria? Este es el pueblo palestino. Esta esgaza. Compañeros, amigos, tenemos absoluta confianza en que esta batalla es contra el pueblo palestino, contra todos los amantes de verdad, de la libertad y la democracia. Por eso, por nuestros muertos inocentes, hoy se prometemos no defraudar a nadie. Seguiremos luchando. El tiempo que haga falta. Todos somos gaza. Todos somos gaza. Juntos venceremos. Salud. Aplausos. Aplausos. Aplausos.